No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Mi amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón, y un día que verte como un colorador. Y aunque vivía enamorada, totalmente equivocada, no me importa, porque estoy sin fuerza, amor, por mi parte, lo más lindo y el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncia, y para mí, vuelo más un beso. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón, y un día que verte como un colorador. Y aunque vivía enamorada, totalmente equivocada, no me importa, porque estoy sin fuerza. Amor, por mi parte, lo más lindo y el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncia, y para mí, vuelo más un beso. Y aunque siempre lo renuncia, y para mí, vuelo más un beso.